¡Aquí y Lula, que devuelvan los robás! ¡A ellos la ley de Madre Ángel! ¡Aquí y Lula, que devuelvan los robás! Nos enteramos ayer mismo de que habían venido un numeroso grupo de cardenales, obispos y responsables de la Iglesia de todo el Estado para celebrar, para más INRI, las jornadas del patrimonio cultural de la Iglesia. Y hemos hecho una rapidísima convocatoria de ayer a las nueve de la noche a hoy y has visto que ha sido un éxito y ha sido un placer decirle a la Iglesia, a la cara, de que según el séptimo mandamiento no puede robar y que todo lo inmatriculado lo tienen que devolver. ¡El séptimo mandamiento! ¡No robarás! ¡El séptimo mandamiento! ¡No robarás! La Iglesia, desde el año 47, en merced a una ley franquista, concedía a los obispos la particularidad y sólo a ellos, de ser como fedatarios públicos para ir a cualquier registro de la propiedad y decir esto lo pongo a nombre de la Iglesia porque lo afirmo yo. Ellos hacían de fedatarios públicos y de esa manera inmatricularon cantidad de bienes, sobre todo las casas curales, tierras, casas, de todo. Pero el mismo franquismo les prohibía inmatricular los bienes de culpo. Y eso es lo que hizo en el año 98 el gobierno de Aznar, que quitó el artículo 5 del reglamento de la ley hipotecaria, que prohibía expresamente inmatricular. Y a partir de ese momento es cuando en todo el Estado comenzaron a inmatricular ermitas, templos, cementerios, todo lo que podría ser una capilla. Pero ojo, sólo los bienes públicos de los pueblos, porque todas aquellas iglesias que pertenecían a la nobleza, a los señoríos y demás, esas no las tocaron. Además de las iglesias, han seguido inmatriculando montes, elechales, huertas, casas y de todo. Hablando mil ochenta y tantos bienes, mil ochenta y siete bienes en Navarra, desde el año 98, vete a saber cuántos, desde el año 47, pero eso multiplicado por todo el Estado. Y según datos que dijo un mismo responsable de la iglesia, podemos estar hablando de 50.000 bienes. Entre ellos, cosas tan emblemáticas como la mezquita de Córdoba, la giralda, las catedrales de todos los sitios y demás. Pero también castillos, murallas, es una barbaridad. ¡Que devuelvan los robados! ¡Que devuelvan los robados! ¡Que devuelvan los robados! Lo que está pasando ahora es que la iglesia, lo que pretende ahora es decir, ahora son mías, pero tú me las vas a seguir arreglando. Y eso es lo que en los pueblos están diciendo que no. Están diciendo, no, 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 si son tuyas, las vas a arreglar tuyas. Y por lo tanto, esa es la pesquería que se muerde la cola, la iglesia es incapaz de arreglar eso, y resulta de que jamás el patrimonio de nuestros pueblos ha estado tan indefenso y tan deteriorado. ¡Que devuelvan los robados! El Tribunal de Derecho de Estrasburgo ha dictado una sentencia importantísima en favor de un particular que compró una propiedad con una iglesia y la iglesia se la matriculó. Y el Estado, el Estado, otra vez todos nosotros, han tenido que pagar 600.000 euros al dueño de esa propiedad. Imaginémonos que ocurriría lo mismo con todo el patrimonio. O sea, es algo increíble. ¡Los nabones al infierno! ¡Los nabones al infierno! ¡Los nabones al infierno! ¡Los nabones al infierno! La ha cambiado a los ocho años porque todo el mundo decía que era una ley inconstitucional y que le iba a acarrear problemas. ¡Los nabones al infierno! ¡Aquí, aéreo! ¡Aquí, aéreo! ¡Aquí, aéreo! Lo que va a pasar es que por parte del gobierno hay un intento de dar una amnistía registral y decir, bueno, lo que se ha hecho ahora estaba mal, no lo se va a hacer en lo sucesivo, pero lo que se ha inmatriculado lo dejemos así. Y esa es la pelea que tenemos que jugar ahora. ¡Vamos, fin y un lado que te vuelcan los ladrones! ¡Al infierno, los ladrones! ¡Al infierno, los ladrones! ¡Al infierno! ¡Los ladrones! ¡Al infierno, los 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 ladrones! ¡ ¡Gracias por ver el video!